¿Y de qué era el primer monólogo, más o menos? Yo lo recuerdo. El primer monólogo es que yo estuve de pequeño en un internado desde los 11 años hasta los 18. Y en un internado, también para la gente más joven, no se parece, por describirlo así rápidamente, no se parece en nada a la serie esa en la que había mogollón de tías buenas. Ni éramos guapos los tíos, era todo feísimo.